¡Hola! Yo soy Ana Marjo y bienvenidos a otro Detrás de Cámaras del día 8 de 31 que llegas a Halloween 3.0 2024. Acá tengo la olla y vamos a ver qué personaje toca. Llenémosla de humo. Escritora, pero estas historias no le parecen buenas. Joe, ofendida y herida, reacciona con enojo. Él le dice que sabe que tiene mucho... Como vieron, salió Cleopatra, entonces vamos a cambiar todo el fondo con una tela dorada. Esto me va a tomar mucho tiempo, entonces ya vuelvo. Son exactamente las 10 y 50 de la mañana y vamos a ver a qué hora terminamos. Y como pueden ver, ya cambiamos el fondo a color dorado. Aquí en la cámara se ve bien, pero en esta creo que no, pero bueno. Son las 11 y 50. Si me tarde demasiado, ¿no? El video en el que vamos a inspirarnos es este. Ella lo hizo genial, entonces vamos a recrearlo. Antes de continuar, vamos a hacer la transición. De nuevo, de nuevo. Segundo intento. Creo que salió mal. Me voy a quitar esto con aceite. Aquí vamos de nuevo. Creo que tampoco quedó bien. Y son las 12 y 16. El tiempo se está pasando volando y creo que voy a dejar de ver YouTube. Primero vamos a hacernos las cejas. Primero tenemos que estar listos con este primer look, donde solo tendremos que mostrar los ojos y las cejas ya maquillados. Lo logramos. Tenemos las cejas perfectas, pero ahora vamos con los ojos. Las sombras van a ser celestes dorado-negro. Vean, acá hicimos un corte y luego aplicamos brillo dorado. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Ya tenemos casi los ojos listos. Ya solo queda poner delineador blanco. Y son las 2 de la tarde. Look de ojos listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiarnos y ponernos una peluca negra. 3 y 44 de la tarde tarde porque estuve almorzando. Pero ya continuemos. Puse en el segundo 16. Y ahora tenemos que grabar la parte que dura un segundo. Creo que sí salió. Siento que quedó bien. Ahora vamos a hacernos la piel. Me voy a agarrar el pelo con unos clips. 3 y 51. Nos estamos tardando demasiado. Ya me agarré el pelo con un clip. Y me estoy aplicando base de alta cobertura. Que por cierto es Maybelline. Difuminamos. Súper rápido porque esta base se seca rápido. Siento que la base está muy blanca. Pero no importa porque la podemos arreglar con contorno. Y difuminamos. Ok, ya terminamos. Grabemos. Y como último paso vamos a hacernos las cejas. Y creo que vamos a hacernos los labios. Y creo que la base está muy blanca. Y ahora vamos a ponernos las cadenas en el pelo. Son las 5 y 15 de la tarde. Creí que me iba a tardar menos. Pero al parecer no. Y vean. Este es el resultado final. Me encanta. Quedó bellísimo. Ahora sí terminemos de grabar esto. Última parte con este look. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer la última parte de la transición. Aún nos faltan grabar muchos videos. Ok, ahora vamos a quitarnos la peluca y todo. Y empezar con otro look. Porque en total son alrededor de 3, 5 looks. El maquillaje de rostro está casi intacto. Entonces solo vamos a desmaquillarnos la parte de acá. Estresada, pero nos cambiamos rápido. Ok, grabemos otra parte. Al final creo que quedó increíble. Esto no es un top, es un pantalón. Pero bueno, al parecer todo salió increíble. Son las 7 y media. Me quito todo esto. Y nos volvemos a peinar. Aquí ya tenemos otro look. Son las 8 y 7 de la noche. Empecemos a grabar. Esta es la última parte del video. Ya terminamos de grabar todo con esto. Vamos a quitarnos y cambiarnos de outfit. Olvidé grabar esta parte donde está todo oscuro y solo se ve la sombra. Vamos a retomar. Ya me cambié el outfit con el que estaba anteriormente y el peinado. Otro look más listo. Y son las 9 y 53. Me tardé demasiado peinándome. Y es porque me quería poner extensiones. Pero no lo logré. Entonces me quedé con mi pelo. Aquí vamos. Este es el último clip con este look. A ver. Perfecto. Ok. Ya vamos a quitarnos todo esto porque me está doliendo la cabeza. Son las 10 y 25 de la noche. ¿Por qué me tardé tanto si solo hice un maquillaje y estuve retocando los ojos? Y eso. Y las transiciones no estaban tan difíciles. Lo que sigue es el momento en el que aplicamos glitter en todo el cuerpo. Yo no sé qué me voy a echar para que el glitter se quede pegado en todo mi cuerpo. Y vean. Por acá tenemos el glitter. No sé si sea suficiente. Tenemos que aplicar todo el glitter en la parte de acá. Y hacer como unas lágrimas por acá. Espero que salga. Creo que si me echo esto puede que el glitter se quede pegado. Veamos. Vamos a echar todo esto acá. Eso es suficiente. Siento. Vean. Yo creo que sí pega con esto. Es laca. Ok. Vamos a aplicarnos. Ok. Sí se queda pegado. Limpiar esto va a ser una tortura total. Estamos brillando. Ok. Aquí vamos. Fue súper complicadísimo grabar eso. Todo está lleno de brillantina. La cámara tiene glitter. El celular. Todo está lleno de glitter. No sé cómo lo voy a hacer para sacar. Pero aún nos falta la escena donde estamos sentados en el piso mirando hacia arriba. Entonces. Vamos allá. Después de tantos intentos. Yo creo que eso fue todo por hoy. Siento que tengo glitter en la boca. Será tan dañino? ¿Qué piensan? Pero bueno. En fin. Después de largas horas de trabajo vamos a desmaquillarnos. Ok. Lo primero que haremos será quitarnos esto de la cabeza. Y no tomé la foto. Pensando qué hacer. Pero recuerdo que para todo hay solución. Luego le tomo screenshot. La solución jaja. Ahora las pestañas. Las pestañas. Y cómo me saco esto? Con cintas. En fin. Sin nada más que decir. Con eso concluimos. Ya saben que este video fue hecho con mucho amor y respeto. Espero que les haya gustado. Y si es así. Vaya a encantar el like. Compartan. Y comenten que lo quieren ver mañana. Yo me despido. Hasta aquí el video de hoy. Bye bye. Bye bye.